Nuevo Moñópolis YouTube Latinoamérica Convertite en el dueño de tu propia network Y compra los canales de tu youtuber latinoamericano favorito Podés pagar con dinero o con suscriptores ¡Tú decides! ¡Shh! ¡Ey! ¿Escucharon? ¿La voz? ¿Alguien está hablando? ¡Callate boludo! Con el Nuevo Moñópolis Edición YouTube Latinoamérica Podés no solo comprar todos los canales de YouTube que querás Sino también los que no querás Ya tengo a Nicolás Larrea en mi network Comprá también casillas especiales ¡Sí! Me subo al tren del mambo y avanzo 10 casillas E incluso comprar otras networks ya existentes ¿Es que en serio nadie escucha esa voz? ¡Callate pibe! Que solo tú me escuchás y nadie te creerá Negocia con tus competidores el intercambio de canales en tu cartera Sandy joven se ha unido a mi network Te lo cambio por Daniel Atos Y paseate por toda la plataforma obteniendo likes que te ayuden a crecer Gallo Gutiérrez me da like, tomo 10 mil y avanza una casilla ¡Sí! Recibe 30 mil bots y avanza 3 casillas ¿Tienes un noviazgo con KL? Cobra 35 mil y ve al médico Pero no te confíes porque también hay dislikes que te complicarán las cosas Descubre tus bots y retrocede 5 casillas ¿Mexipenes te trolea? ¿Retrocede 2 casillas? ¡Uh! Repelotudo También podés recibir comentarios de todo tipo Comentario positivo Amo tu drama de life, ojalá te conozca algún día Comentario negativo Odio tu drama de life, ojalá te mueras y te pudras en el jodido infierno Convertite en el manager más exitoso Aperrate a tus competidores Y volvete el dueño de todo YouTube Latinoamérica ¡Uh! Pero cuidado si caes en la casilla de Javier Galán Porque Granja Estudios apañará todo tu dinero Y recordá que entre más patrocinios consigas para tus canales Más dinero te pagará alguien al caer en una casilla tuya ¡Wow! Me patrocinó Casas Geo A mí me patrocinó un hotel en Acapulco Pues a mí me patrocinó una marca de agua ¡Poño Poli YouTube Latinoamérica! ¡Nunca más te quedarás afuera del Bull! ¿Puedo jugar? Lo siento, es solo para 6 jugadores ¡Ven! ¡Ven! Les digo que siempre hay alguien que nos está hablando todo el tiempo Pero es que ustedes no lo notan ¡Nadie más lo nota! ¡Ven!